Con un fuerte aplauso aquí en azul A Beli y Beto con un fuerte aplauso Eso y todos los chumbos aquí en frente bailando Eso, venganse chicos Vamos a tener un tema Es brillante, mejor baile siguiendo el premio Todos tus hermanos bien arriba, frente Eso, eso Arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba Eso, y Beto, moviendo la cintura Y ahora estamos moviendo la cintura otra vez Y una barita arriba Moviendo la cintura La otra en la rodilla Otra vez, moviendo la cintura otra vez Y otra en la rodilla Y moviendo las pompitas Y ahora moviendo la cintura otra vez Eso, eso ¡Suscríbete al canal!